Seguimos profundizando en esto de trabajar sobre cambio climático, detectar vulnerabilidades en cada uno de los municipios, los territorios, los égidos. También trabajamos en la gestión integrada de los residuos sólidos urbanos, cómo están gestionando cada uno de los municipios, qué necesidades tienen también, qué demandas en cómo mejorar y hacer también más eficiente su gestión. Todo lo que es el avance urbano, cómo se van ellos planificando también, proyectando, y cómo ese avance urbano quizás trae algunas situaciones a atender cuando hay una interfase con bosque nativo. La idea es que una vez que terminemos esta primera ronda, nos quedan tres reuniones más, tres departamentos más, vamos a volver a hacer una asamblea general del coproma, así como la que hicimos en la Semana del Ambiente, que es cuando reactivábamos este espacio, para poder hacer la devolución de todo lo que hemos ido recabando de información y, por supuesto, poder acordar ahí cuáles son las acciones a seguir con toda esta información que hemos relevado. Nosotros, bueno, en tiempos anteriores la basura se tiraba a cielo abierto a la costa en el río y cuando asumimos firmamos un convenio que se tira, bueno, ahora en una planta recicladora, que la basura es reciclada. Así que, bueno, la verdad que siempre con el tema del medio ambiente hay que ser mucho cuidadoso, porque, bueno, nosotros dependemos del ambiente, vivimos del ambiente y el aire que respiramos es del ambiente. Así que, la verdad, contento de participar, bueno, con todos los funcionarios de la provincia y del medio ambiente, estamos con los colegas intendentes. Creo que la importancia que tiene es trabajar en conjunto y ver cómo vamos solucionando algunos temas que tenemos en cada pueblo, digamos, del Departamento Junín. Se tomó el Parque Presidente Perón en aquel momento, en la ley del 2014, donde se tomó desde la chuta 1 hacia arriba, creo que tanto los molles tienen, hasta el pie de la Comechingona tenemos 3 kilómetros, y donde estamos planteando, y yo estoy planteando para ver si podemos achicar la medida de los lotes, porque en realidad era una hectárea y media y creo que merecemos un estudio entre todos. Estamos trabajando mucho con el tema de los residuos sólidos urbanos, con la planta de lo que es la planta de tratamiento de fuentes cloacales, que tenemos una planta de tratamiento cloacales muy importante y está trabajando muy bien. Así también como eso, estamos trabajando con las podas, como estuvimos hablando recién, que ya me va a tocar el turno a mí. Creo que es muy importante trabajar en conjunto y que podamos dialogarlo de mano a mano y buscando las soluciones para cada pueblo, creo que es muy importante. Es muy productivo, sobre todo en estos pueblos, los pueblos de la costa de los Comechingones, que tienen un crecimiento exponencial y que necesitamos principalmente saber por qué ellos nos vienen a instruir para poder aplicar las políticas de desarrollo urbanístico en las distintas localidades. Somos bastante estrictos, teniendo en cuenta esta cuestión del crecimiento, tenemos varias ordenanzas y somos muy cautos a la hora de hacer la proyección de un loteo, a la hora de hacer la limpieza de un parcelamiento, respecto a las campañas de concientización para la separación de los residuos en origen. El municipio de Carpintería y principalmente nuestra gestión está abocado y tiene una conciencia ambiental que eso es muy importante. El caso que tenemos ahora es con el barrio privado a las cascadas en virtud de una resolución que hay del año 2004 y bueno, nosotros le hemos pedido a San Luis Agua que se respete esa resolución porque es muy explícita y bueno, teniendo en cuenta la situación, nosotros necesitamos disponer del arroyo para la mayor cantidad de usuarios del municipio y que el barrio privado se adecue porque se genera una situación de injusticia y de inequidad respecto de nuestros vecinos que están bajo un sistema de medición, que pagan una tarifa conforme a la ordenanza. En realidad es una resolución que pide San Luis Agua que tiene unas disposiciones en donde dice los alcances de la concesión. Por ejemplo, que la boca toma que ellos tienen que tener el arroyo y tiene que estar al costado, que es revocable y que en caso de necesidad tiene que predominar el interés público. Entonces nosotros estamos pidiendo eso. Imagínense si pretenden desarrollar esa segunda etapa, van a tener que disponer del arroyo del pueblo solamente para el barrio, donde tienen proyectadas canchas de golf y un montón de cosas más que son totalmente inconsistentes con la realidad en la que vivimos.